Recordad que en RL&Change podéis comprar vuestros objetos favoritos de Rocket League, ya sean coches, expresiones de gol o universales. Además, puedes conseguir inventario gratis a través de los sorteos gratis de la propia página. Así que no olvides utilizar el código DualView para un 3% de descuento y no olvides utilizar RL&Change para comprar tus objetos favoritos de Rocket League. Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí preparados para explicar el nuevo pase, el nuevo coche, todo lo nuevo de Rocket League. Que la verdad que me está gustando muchísimo lo que está pasando con el juego últimamente. Ya sabéis que ayer subí una partidita en el nuevo modo, que por cierto no paro de jugar, ya llevo 12 kills de récord de partida. Y bueno, la verdad que es una locura y me está gustando muchísimo. A la gente le ha gustado también, que eso es raro. Que se haga un modo de juego que a la gente le guste y que se haga un nuevo modo tan espectacular es algo raro. Si no lo habéis visto y habéis estado desconectados de Rocket estos días, mirad el último vídeo que he subido. Porque la verdad que vais a flipar con el nuevo modo de juego que han puesto en Rocket League. Pasando de tema, se vienen los pases. Hace poco tuvimos el pase de NASCAR, un pase que costaba la mitad que el año pasado. Te daban los coches mejorados, te daban calcomanías y al ser un pase, no un DLC, un pase, un fan pass, te desbloqueaban más actualizaciones después. Es decir, que el año pasado tú te comprabas por 2.000 créditos, 3 coches y ya. Este año te compras 3 coches por 1.100, o sea, a mitad de precio. Y encima, todo lo que salga este año te lo regalan, relacionado con ese pase. Es decir, el año pasado pagamos 2.000 créditos por 3 coches y este año hemos pagado 1.100, la mitad por 3 coches. Y encima, las actualizaciones que van a salir de NASCAR en otoño de calcomanías para Loctane, calcomanías para el Fene, calcomanías para el Dominus, gratis. O sea, no solo es la mitad de barato, ¿vale? De precio. Sino que encima luego te regalan cosas, porque es un pase, no un DLC. Pues esto ha pasado hoy con la Fórmula 1, que para los famosísimos fórmulas, pues esto viene maravilloso, ¿no? Un DLC, que como digo, a mí, no es que yo sea muy fan de esto, pero que me parece increíble. Primero, primero, las marcas. Miramos las marcas. Están de las más grandes, que esto es importante. Por cierto, hay un Ferrari, solo digo que hay un Ferrari, epic, saca un Ferrari, un Bugatti, epic. Bueno, en el caso, ahí tenéis el trailer del Fórmula 1. Ya veis que se ve muchísimo mejor que el Fórmula 1 del año pasado. Parece más realista, se ve que está muchísimo más detallado. Y como digo, este cuesta a mitad de precio. El año pasado tuvimos el DLC de Fórmula 1 2021. Este DLC también, igual que el NASCAR, costaba 2.000 créditos. Pues este año cuesta 1.100. ¿Cuándo va a estar disponible? Pues lo vamos a encontrar disponible entre el 4 y el 10 de mayo. Así que tenéis tiempo para ahorrar créditos. Así que ya sabéis, comprad en Erlen Change, que os salen los créditos más baratitos. Y ya los tenéis preparados. La oferta de 1.100 créditos que hay ahora mismo en Erlen Change. Erlen Change, baratísima, os entrega los créditos rapidísimo. Y si tenéis cualquier duda, yo os ayudo a comprar, ¿vale? Tengo una sala en Discord donde ayuda a la gente a comprar. O también me podéis hablar por privado, que no hay ningún problema. Pero bueno, en caso, tenemos lo que viene siendo el Fan Pass de Fórmula 1. Esto nos va a incluir, pues, todo lo que estáis viendo aquí. Que es básicamente el nuevo coche de Fórmula 1 2022. Es nuevo, se ve muchísimo mejor. Ahora veréis fotos. Y recordad que es, obviamente, Hitbox Dominus. Tristylers, contentos. Main Dominus, contentos. Bueno, sonido de motor de Fórmula 1 2022. Ruedas Pirelli. Calcomanías de Alfa Romeo 2022. Alfa Tauri 2022. Ferrari 2022. McLaren 2022. Red Bull 2022. Y McLaren Miami 2022. Pero repito, esto es un Fan Pass. Si fuese un DLC, costaría 2.000. Más caro. Y encima no te incluiría más cosas. Este año te incluye todo esto por solo 1.100 créditos. Que ya os digo, que en R&D change que cuesta 6 dólares, 5 dólares. Está, no sé. Está baratísimo. Recordad poner mi código para que se os cuente dinero. Y encima luego te regalan más cosas. ¿Cuándo? Pues, por ejemplo, te lo hice aquí. Si compras el Fórmula 1 Fan Pass 2022, las futuras actualizaciones se desbloquean gratis. Lo mismo que en el Fan Pass del NASCAR. Entonces, ¿qué nos van a dar? Pues, este verano, ya solo este verano. Luego veremos si en otoño, en invierno sacan más cosas. Este verano nos spoilean. Que nos van a regalar a todos los que compremos este pase. Calcomanías de Alpine, Aston Martin, Haas, Mercedes y Williams. Así que, telita, ¿vale? Porque incluyendo estas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 calcomanías, serían otras 5 calcomanías gratis. Más luego, lo que pueda llegar más adelante. Que, por ejemplo, en otoño nos regalan más cosas. Nos regalan 3 variantes de color para las ruedas del Fórmula 1. Entonces, si te gusta Fórmula 1, te gusta este DDC, vas a tener 3 variantes de color para el coche. Que hace que no te canses tanto del coche, con las mismas ruedas todo el rato. Así que, ya tenemos que solo a mitad de precio del año pasado, nos entra todo esto. Todo esto. Y encima, 3 ruedas. O sea, es demasiado comparado con otros años. Es mucho. Tutorial de un minuto para comprar en Erlen Change. Porque seguro muchos de vosotros queréis comprar, os da miedo, no sabéis cómo se hace. Y la verdad que no tenéis ni idea. Es fácil. Os metéis en la página. Os la dejo en el comentario fijado. Y en la descripción. Erlen Change. Venís aquí. Pincháis en la oferta, en este caso, de 1.100 créditos. Que es la que queréis comprar para este pase. Que os va a salir más barato que en el juego. Entonces, pincháis en 1.100 créditos. Obviamente, seleccionad la plataforma donde queréis comprar lo importante. Puedes elegir Steam, Xbox, Play o Epic. Si tenéis la suerte de que sois de alguna de estas plataformas. Podéis comprar en Erlen Change. Y tener los créditos más baratos. Y bueno, en este caso, pues yo voy a elegir Xbox. ¿Vale? Porque siempre elijo otra. Pues esta vez Xbox. Entonces, elijo la oferta de 1.100 créditos. Está aquí seleccionada. Y aquí arriba, en Creator Code. Pongo Dual View. Entonces, pongo así. Pam. Y ya me descuentan dinero. Así me sale más baratito. Y encima me apoyáis a mí. Así que ganamos los dos. Win, win. Y luego nada. Le das a comprar. Ya está. Y pones tu correo. Pones tu ID. Si aquí fuese de Play. Pues te diría el de Play. Si te dices Steam, Epic. Lo que sea. Esto es para la gente que no sabe cuál es su ID. Lo normal es que lo sepáis. Pero si no sabéis. Pues le dais aquí. Y te dice. Pues tu ID de Play. Es lo que te aparece en el letrero de Rocket. O es de Xbox. Te aparece aquí un tutorial. ¿Vale? Es fácil. ¿Cómo os llamáis? El Xbox. Entonces te dice. Lo que aparezca en el letrero. Eso es tu nombre. Lo pones aquí. Y entonces ya pagas. Con Visa. Mastercard. PayPal. Neteller. Prepago. Skrill. Balance. Bitcoin. Paysec card. O G2A. Pagas con lo que te dé la gana. Le das a comprar. Y ya está. Si eres de Play y Xbox. Te envían a su tuta amistad. Les aceptas. Es muy fácil. Son guiris. Muy fácil. Te invitan a tradear. Y te lo dan. Ya está. Pero si eres de PC. ErlenChange tiene una cosa. Que no tiene ninguna otra página. Ninguna. No hay otra página. Que exista. De Rocket League. Que te venda los créditos de esta forma. Si sois de PC. De Steam. O de Epic. Os lo dan inmediatamente. Porque hay un bot. Que te invita a tradear. Suena falso. Pero es así. Te invita a tradear. Sin necesidad de agregar. Y te lo da instantáneamente. Es una locura. Es la única página que lo tiene. Yo he trabajado con otras páginas. Y todos están celosísimos. Porque no consiguen este bot. Así que si sois de Epic. Y de Steam. Os recomiendo muchísimo que compréis por aquí. Porque os lo dan inmediatamente. Le dais a recoger objetos. Os llega una invitación al juego. Sin agregar ni nada. Le aceptáis. Y el bot os lo da. Es una maravilla. Así que nada. Este es el tutorial de un minuto. Si tenéis más dudas. En Instagram. En Twitter. O por Discord. Me podéis contactar. Así que bueno. Es bastante impresionante. Las ruedas serán rojas. Blancas. Y amarillas. Así que. Bastante top. Pero bastante top. Luego tenéis aquí fotos de los nuevos. De las nuevas calcomanías. Ahí tenéis Alfa Tauri. Tenéis la de Rocket Oficial. Que esta es la de normal de Rocket. Por así decirlo. Luego tenemos por aquí. La de Red Bull. Ya veis que se ve mucho mejor que el año pasado. La fibra de carbono. ¿Cómo se nota la fibra de carbono? Madre mía. Los detallitos. Ahí tenéis McLaren. Ahí tenéis Alfa Romeo. Y McLaren Miami. La versión McLaren Miami. Ferrari. Que esta. Ojo. Ferrari. Como me gusta Ferrari. Dios. Metez un Ferrari. Por favor. Pero bueno chicos. Ahí lo tenéis. Esto es la nueva filosofía de Epic. Recordad. Aquí os dejo el vídeo del nuevo modo de juego. Recordad. Que solo cuesta 1.100 créditos. Y que comprando en Erlen Change. Os sale todavía muchísimo más barato. Poned el código DualView. Y si encima sois de PC. La recogida de los créditos es instantánea. No tenéis que esperar. ¿Vale? Si sois de Play. De Xbox. Tenéis que esperar a que os llegue una solitud de amistad. La aceptáis. Y ya os entregan los créditos. Pero si sois de PC. Estimo Epic. Os lo entregan inmediato. Así que nada chicos. Eso es. Los pases de Rocket. El nuevo modo de Rocket. La nueva filosofía que está pillando Rocket. Creo que merece bastante la pena. La verdad. Creo que tiene muy buena pinta. Y por cierto. Nos pondrán. Para los que no podamos comprar el pase. Nos pondrán un letrero gratuito en la tienda. ¿Vale? Así que nada. Estad atentos. Porque el día 4 de mayo. Que es cuando sale todo el DLC. Os subiré un vídeo probando el nuevo coche. Las calcomanías. Y viendo un poquito si merece la pena. Así que chicos. Muchas gracias por ver este vídeo. Un fuerte saludo. Y adiós.